Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, un invitado muy especial que está luchando por una gran causa y que le llega de dentro. Como diríamos a veces a él, el banderillero, la ha cogido alguna vez que otra el toro, pero yo creo que esta ha sido la peor cogida que podemos tener, sobre todo cuando somos padres de niños tan pequeñitos como es Paola, que es una niña de cuatro años, encantadora, y que aquí viene su padre para ayudar y que tiene muchos amigos, que me consta que van a ayudar para esta causa, que va a ser muy bonita, va a ser una gala taurina, preciosa, que él mismo viene a contarnos todo, con pelo y señales. Así que nos vamos a informar, si está interesado, pues poner atención, por aquí vamos a dar todas, todas, todas las indicaciones. Así que le damos la bienvenida al señor Juan Martín Soto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues estamos encantados de que estés aquí, de verdad, porque desde que empezamos a conocer, fíjate que estábamos un día en un bar, en un restaurante de un amigo y nos comentó, o sea que hace ya como un mes o más, que ya supimos de este festival taurino y nos encantó, y digo, pues mira, si tiene que venir al plató a contarlo, digo, porque realmente, de verdad, qué interés hay que tener para enfrentarse a estas cosas que nos vienen, que pensamos, no, eso no nos va a venir, o sea que antes me estabas comentando, que como banderillero, que has estado muchas cosas, pero que esta, precisamente la que vamos a hablar hoy, no como término médico, porque no es que seamos médicos, pero sí para dar un poquito más de información de qué se trata esta enfermedad, que bueno, tú mismo me lo vas a definir, que es la fibrosis quística, que yo tampoco nunca había escuchado hablar de ella. Así que bueno, pues desde cuando conoces la enfermedad, me imagino que desde que tienes a tu hija. Sí, realmente la conozco desde que nació Paola, que tiene cuatro años, entonces es una enfermedad de las denominadas raras, que no es muy conocida, y bueno, es una enfermedad genérica y bueno, que afecta principalmente a los pulmones, y luego a todos los órganos interiores, aparato digestivo, páncreas, hígado, y entonces es porque todo el moco y todas las secreciones que tienen los enfermos con fibrosis quística, los afectados, pues lo tienen mucho más espeso que cualquier otra persona, entonces les cuesta lo que es expulsar ese moco, y entonces pues lo que hace, por ejemplo, en el aparato respiratorio, que es el que usamos las 24 horas del día, por eso es el que más afecta, pues el moco, digamos, se pega en el pulmón, eso le va creando unas infecciones muy importantes, y entonces pues eso es lo que hay que procurar, que se vaya quitando todos los días, que expulse el moco con fisioterapia respiratoria, con ejercicios, con aerosoles, en mascarilla, con antibióticos, entonces bueno, pues con una serie de cuidados y de... O sea, que son tratamientos costosos y de mucha dedicación, ¿no? Sí, sí, da de cuenta, por ejemplo, la niña, los días que puede ir al colegio, que no son todos, desgraciadamente, pues para que la niña entre las 9 de la mañana al colegio, la tenemos que levantar a las 6 y media de la mañana, para empezar a hacerle todos sus tratamientos de fisioterapia, de aerosoles, de aerosolterapia, o sea, todo eso, desde las 6 y media de la mañana que levantamos, hasta las 9 que entra al colegio, los días que puede ir, que no son todos. Es que son, como decíamos al principio, estábamos nosotros hablando de que entra dentro de las enfermedades raras, que no se sabían ni que existían, pero que... Sí, además, de hecho, esta enfermedad, hasta hace no muchos años, era denominada también de niños, porque como no se conocía, no tenía tratamiento, entonces pues los niños con muy poca edad, con muy corta edad, pues morían, ¿no? Porque no sabían de lo que se trataba. Ya tenían toda la afectación interna de los órganos y entonces pues morían con muy corta edad. Ahora, gracias a Dios, pues bueno, la esperanza de vida es un poco más larga y bueno, no tiene curación de momento, pero bueno, con todos estos servicios asistenciales que nos dan la asociación de Málaga, pues oye, le podemos brindar una calidad de vida algo mejor. ¿La asociación cuándo se crea? ¿Cuándo se crean las asociaciones? La asociación lleva 25 años, este año precisamente ha cumplido 25 años de su creación y la verdad que cada vez está yendo a más, con mucho más servicios, con muchos más programas para los niños y la verdad que está funcionando bien. ¿Cuántos afectados hay en la zona de Málaga, Marbilla? Sí, pues... No lo sé, que sean, me parece que son, no sé si son 50 o 60, 70, no lo sé, exactamente no lo sé. Pero bueno, que es bastante. Pero sí. Y bueno, pues imagino que vamos a hablar también de la gala, ya que nos ha puesto un poquito al día de lo que consiste la enfermedad, que me imagino que en estos casos ni trasplante ni nada, ¿no? Tampoco, porque son órganos vitales, ¿no? Como un páncreas o un pulmón... Sí, lo único que ahora mismo, que antes no se tenía también, la única, digamos, solución, entre comillas, que tampoco es solución para el tema de los pulmones, es el trasplante bipulmonar de los dos pulmones. Para ello tienen que llegar en las mejores condiciones posibles y claro, ahí te solucionaría un poco lo que es el tema de los pulmones, pero lo que es el hígado, páncreas y todo eso, pues la enfermedad sigue ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hay que hacer muchas cosas, pues por lo menos para mejorar, para mejorar la situación de la vida, pues de un niño o una persona que está afectado de esta enfermedad. Así es. Así que vamos a buscar y a pedir muchísimas personas que en este día, que va a ser próximamente, ahora vamos a decir todo, y de esta galatorina. ¿Es la primera vez que se hace una galatorina para la causa? Sí, aquí en Marbella además, sí. Y yo creo que no se había hecho ninguna otra cosa taurina, ¿no? Para la fibrosis quística. Como te digo, bueno, pues ahora me afecta a mí. Yo he tenido ocasión de participar en muchos festivales benéficos también, pues para la Asociación contra el Cáncer, para Síndrome de Down, para diferentes asociaciones que son más conocidas y que afecta a lo mejor a un número mayor de gente. Y bueno, pues ahora como lo tengo yo en mi casa y en mi niña, que es la que me duele, pues hombre, para no perder todos esos servicios asistenciales, que es lo que nos dan en la Asociación y nos brindan, pues me he decidido hacer este festival para que todo eso no se pierda, dado que hemos visto que he personificado en mi niña, la verdad que le han ido bastante bien, ¿no? Y vosotros, fíjate, como el mundo este de los toros, me imagino que os piden muchas cosas benéficas. De hecho, antes me estabas comentando que habéis hecho Parcance, un montón de causas, ¿no? Habéis colaborado, yo creo que siempre, ¿no? Sí, el mundo taurino siempre se ha considerado y siempre se ha tenido como un mundo muy solidario, ¿no? Y siempre en cuanto se ha hecho falta de él, se ha unido todo el mundo y vamos, sin ningún problema. Yo, de hecho, como te he comentado, pues he toreado infinidad de festivales para hermandades, para asociaciones, un montón de cosas, para síndrome de Down, para el cáncer, para un montón de cosas, ¿no? He toreado infinidad de ellos. Ahora que me hacía falta a mí, la verdad que... Se han volcado, te has visto los amigos ahí, ¿no? Sí, la verdad. Una cosa que es tuya, que te llega de dentro, ¿no? Sí. Que digan todos los... bueno, cuando has llamado, has hecho toque de llamada, me imagino, ¿no? El teléfono, ¿no? Sí. Y todo el mundo te ha dicho que sí, a todo el que has dicho o participáis, te ha dicho sí, sin problema, ¿no? La verdad que no he tenido ningún tipo de problema. Siempre que... siempre he dicho y siempre llevo por bandera que estoy muy orgulloso de mi profesión, pero de verdad que ahora, muchísimo más, ¿no? Porque ha sido desde la primera llamada, el primer torero, bueno, primero, por parte de mi matado de Monedito Aranda, que fue el que... que me empujó y me dio el último pujón para decidirme hacerlo y desde la primera llamada que hice a Diego Ventura hasta la última que hice a Javier Conde, la verdad que... O sea, que el cartel es... vamos, el cartel no puede ser mejor, ¿eh? El cartel, la verdad que... Vamos a mencionarlo y todo para que se anime todo el mundo a comprar los tickets. Sí, el cartel es cuando yo me decidí con mi mujer, teníamos la idea de... vamos a organizar un festival, para sacar beneficio para que estos trabajos no se pierdan. Ya dijimos, venga, pues en el caso de que lo hagamos, ¿qué cartel nos gustaría hacer? Y la verdad que ha sido el que nosotros teníamos pensado. O sea, porque es que no hemos tenido ninguna negativa por parte de nadie, ¿no? El cartel al final ha quedado conformado con Diego Ventura, que es la máxima figura del rejoneo ahora mismo, con Finito de Córdoba, con Manuel Líaz el Cordobés, con Javier Condre, Morenito de Aranda y Santiago Muñoz, que es un novillero de San Fernando. Yo creo que... Lo tarde es muy entretenida, ¿eh? Va a ver, ¿eh? Y todo eso además con un donativo de 15 euros que yo creo que para ver ese cartel muy difícil ahora mismo... Algo simbólico, no sé, de verdad que estaba pensando que lo habéis puesto quizá demasiado barato, ¿no? Porque... Sí, pero es pues darle un poco facilidad a que vaya todo el mundo, ¿no? Bueno, que se llene la plaza. Eso es, presentar ese cartel, nosotros lo que queremos es que ese día se llene la plaza por la causa que es sobre todo, por el cartel. Luego además lo hemos hecho con un carácter también flamenco, que en vez de... Durante las faenas de muletas de los toreros, en vez de una banda de música normal, pues va a ser con cantadores flamencos. Y bueno, pues darle un poco distinción de cualquier otro festival. Bueno, hace poco, bueno, no sé si fue ayer, antes de ayer, hace muy recientemente, que había dado una rueda de prensa, que han venido por visto todos los toreros y que no sé por qué esa información no llegó a los medios. Por ejemplo, nosotros, que nos llamaron ya tarde y que no lo sabíamos, porque si no, por supuesto, que hubiésemos ido, ¿no? Pues no sabemos, la verdad que ha habido ahí... La comunicación ha fallado. Un poco de lío y tal, sí. La verdad que es un poco también, a lo mejor, culpa nuestra, ¿no? Que es la primera vez que hacemos estas cosas. Sí sabíamos más o menos cómo se podía hacer, cómo se podía convocar, pero bueno, difusión está habiendo. Gracias a vosotros también por entrevistas como la que estamos haciendo ahora y otros medios de comunicación, la verdad que se están volcando. Y estamos teniendo mucha difusión a nivel nacional también en portales taurinos y en prensa escrita de diferentes puntos de España. Y la verdad que en ese sentido estoy contento, ¿no? Porque se ha podido hacer. Lo de ayer fue una cosa puntual, pero bueno... Un lasu ahí que no sabemos por qué digo. Cosas que pasan y ya está. Sí, que tampoco va más, ¿no? Bueno, ¿y cómo va la venta de los tickets? Pues bien, la verdad que va bastante bien, ¿no? Sí, o sea, tenéis los puntos de venta. Vamos a decirlo para que nadie se quede y que no diga, ¿no? Bueno, me imagino que allí mismo en la plaza se podrán adquirir. Sí, allí mismo en la plaza, el mismo día del festival, se puede adquirir, el mismo día uno. Y luego tenemos puntos de venta puestos en el Corte Inglés de Porto Anús, en la Aznar de La Cañada, y luego en lo que es en Marbella tenemos en el Restaurante de María, en la Taberna Casa Curro, en el Bar La Polaca, donde más hay, hay varios sitios. Ah, bueno, en Benavís tenemos también en el Restaurante La Escalera, y bueno, tenemos bastantes puntos de ventas, y si no hay dos números de teléfono, por si la gente quiere hacer reserva... Pues lo vamos a dar también, y también la fila cero, porque también es importante, porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues yo no voy a ir a los toros porque no voy a ir a otro sitio, lo que sea, ¿no? Me imagino que también tenéis un número de cuenta para la fila cero. Esto, como se dice, el que no vaya, pero que, no sé, que dé un donativo, ¿no? Sí, también los números de teléfono son el 609-86-74-37 y el 610-44-25-48. Ahí le podemos dar información de cualquier tipo, de venta de entrada, de reserva, de número de cuenta, de... Muy bien, pues lo ponemos en pantalla, y lo cogiendo, lo ponemos en pantalla, y ellos mismos toman nota de ello. Que bueno, pues no hablo del día, vamos ahí anotándonos el día de la gala taurina, horario, ¿cómo se va a desarrollar todo? Tenéis ya todo, ya me imagino, todo atado, porque... Sí, todo previsto ya, sí, todo previsto y todo atado. El día es el próximo 1 de marzo, sábado, a las 4 y media de la tarde, en la Plaza de Todos de Marbella, y bueno, pues como has dicho, vendrá Diego Ventura, Finito de Córdoba, Manuel Líaz el Cordobés, Javier Conde, Monerito de Aranda y Santiago Muñoz. Y con los cantadores El Pinto, Carlos Brías y Manuel Llajosefa, y a la guitarra Manuel de Santiago y Pepe Márquez. Y todo ello, pues con un donativo de 15 euros, ¿no? Ya ves, es que es increíble. La verdad es que, bueno, pues eso esperamos, que se vendan todos los tickets, que la plaza esté totalmente llena, abarrotada, ¿no? Como decía el humorista, y que el fin es buenísimo, y queremos pues todo ayudar, ¿no? Porque como lo habíais titulado, Ayuda a Respirar. El arte ayuda a respirar. Exactamente, el arte ayuda a respirar, ¿no? Sí, luego también hay una página web del evento, que es ayudamearrespirar.com, y luego en Facebook también es Paola, te vamos a ayudar a respirar, en Facebook. Pues esperamos la participación de todo, y bueno, pues también podéis llamar aquí a la tele, o lo que sea, también os podemos dar información. Muchas gracias por haber venido, por la fuerza que estás teniendo para luchar, y lo estamos viendo, bueno, pues tú como novillo, que has sido siempre un luchador y que te lanzas ahí al ruedo, pero también que en la vida misma tenemos mucho que torear, así que te ha tocado, y nos puede tocar cualquier día todo. Así que esperamos que sea un éxito esta gala, yo creo que sí que lo va a tener por el aforo que ya que estamos viendo, en la calle, en las entradas, y cómo está, porque yo estoy en la calle y me entero, y he comprado hace cuantos tickets, y ya me están diciendo la gente que han comprado. Sí, la verdad que muy contento por la respuesta. Así que estupendo, imagino que no sea hasta la primera que hagáis aquí en Marbella, sino que tenga tanto éxito que tengáis que hacer otra. Así que te apoyamos los medios, aquí nosotros lo que nos toca, por supuesto que iremos y apoyaremos a la causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y que vaya todo bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti.